El informe de Human Rights Watch sobre los falsos positivos destaca, entre otros hechos, la intimidación contra los testigos y resalta como ejemplo el del soldado Cárcamo, que fue ahorcado el año pasado en su celda en una prisión militar de Montería. Julián Martínez. Carolina, a pesar de que Medicina Legal habla de un ahorcamiento, los militares sostienen que él se suicidó. El informe de Human Rights Watch documentó 214 ejecuciones extrajudiciales que involucran a integrantes de la 11ª Brigada en Montería, Córdoba, entre 2002 y 2008. La Organización de Derechos Humanos expresó su preocupación por la estigmatización y las amenazas que padecen los miembros del ejército que se convirtieron en testigos contra sus superiores. ¿Quiénes deben responder por estos hechos? Uno de los casos es el de un soldado que se acogió a sentencia anticipada y que declaró contra cinco oficiales y 34 suboficiales involucrados en falsos positivos. Se trata del uniformado Nixon de Jesús Cárcamo Sánchez, testigo de la Fiscalía, quien apareció muerto el 28 de octubre de 2014 en la celda del centro de reclusión de Montería. Cárcamo había pedido su traslado a la cárcel de Corozal Sucre porque estaba amenazado de muerte. Entonces yo quiero decirle a la justicia que temo por mi seguridad, mi vida y la de mi familia. Human Rights Watch dice que los asesinos de quienes confiesan falsos positivos sirven de advertencia a otros posibles testigos. Las autoridades hicieron creer que Cárcamo se había suicidado. Que él mismo no pudo haber atentado contra su vida porque él a mí me prometía que no. El informe de medicina legal dictaminó que la muerte fue producto de una anoxia mecánica por comprensión extrínseca del cuello, es decir, el soldado fue ahorcado. El informe de la ONG norteamericana asegura que existen evidencias de que altos mandos militares ordenaron la violación de la esposa de otro soldado como represalia a que éste había declarado contra un coronel del ejército. Gracias por ver el video.